Ahora celebremos que estamos todos vivos, damas y caballeros sean todos bienvenidos Bueno chicos hoy vamos a estar reaccionando a los goles agónicos más emocionantes del fútbol argentino Si sale tu equipo recuerda que tienes que suscribirte o dejar un like hermoso Y recuérdame si recuerdas porque fue tan emocionante vaya ese gol Debe haber un motivo, dime cual fue, que paso, era final, semifinal, por el minuto quizás Yo voy a verlo, voy a disfrutarlo los goles chicos, como siempre lo hago El fútbol es hermoso acá en Argentina así que lo voy a disfrutar Y vamos a comenzar con el videito y pues venga Recuerda que los sigo invitando chicos a que se vuelvan miembros para que estén aquí en la parte de arriba No te quedes afuera, 400 pesitos la membresía, vamos a apoyar Ok ok, ahí supongo que fue el gane, el del gane porque ya va el minuto 45 del segundo tiempo Quedaba dos minutos para que terminara Pero que tigre es, tigre es el de Ok Ah ok, su cantidad se va a terminar el partido, ok, ok Me queda el minuto 49, golazo papá Le están raspando la cabeza al pelado con los tachones Y no, y no, y no, y no, y no, mejor que se cubra Ay wey, con ese gol ascendían Uy, eso está peor Ok Es el Boca Gol de Palermo Ah, la grada Palermo que tiene los goles más Más extraños, ¿no? Bianchi, ahí está Bianchi Maradona, ahí está el gol Maradona Ah, estaba joven ahí Maradona Ay, qué feo peinado Todo lo que quiera Pero ahí sí tenía el peinado, muy feo Palermo Qué feo Gol de River a Boca Supongo que a los de Boca no les gusta recordar este momento Quiero pensar Supongo que esta parte no les es tan agradable No dice que era, si era final, no dice nada Pero bueno, supongo que ahí se ha ido algo Alguna final o algo así donde Le dieron la vuelta, ¿no? Uhhh ¡Fua! Ok, ok New Wells San Lorenzo Sí, nene Sí Golazo Golazo Segundo tiempo, minuto 42 Esos goles anímicamente te bajan todo, hermano, ¿eh? Porque ya estás, o sea, no sé Están empatados, iban a ir a los tiempos estos Y cuando, o sea, te quedan 3 minutos Y compensación para anotar otro Todavía hay posibilidad Todavía hay posibilidad 42 más unos 3 que te ponga Pero sientes que el reloj se va Pero así, hermano, volando Huracán versus River Huracán versus River Golazo Ya de por sí debería haber entrado el primero, ¿eh? El... Por arriba estuvo hermoso Exactamente, pero están aquí en la cancha esperando el final de River El partido más largo También Leo Rodríguez Que no quiere hablar con nadie A ver, o sea, que si... Ahí quiero pensar que si River perdía O no sé si ganaba Ahí está seguro que te lo voy a escuchar Que daba el otro campeón, ¿no? Porque acá se juega por puntos Entonces, dependiendo de lo que pasara en el otro partido Era lo que le beneficiaba al otro, ¿no? Lentamente lo que escucha Campagnolo O lo que le dice Loca Abreu ¡Gol! Señoras y señores Gol de Huracán Gol de Huracán ¿Ve? San Lorenzo puntero solo En el campeonato A una fecha de la finalización del mismo O sea, que ya casi que eran campeones, ¿no? Ahí ya Ya pasaba lo que pasara a la siguiente jornada San Lorenzo es el único puntero del campeonato Falta Con él está Arsino Lucha a Michelini Viene Vizcaira Aquí la pelota no tiene Marcelo Delgado Se juega con todo la academia Aquí está Marcelo ¡Uf! ¡Qué gol, hermano! Déjate de emocionante ¡Qué gol! ¡Qué bonito le pegó! Vean la comba Bonito, hermoso, hermoso, hermoso Le pegó hermoso Independiente 2 Racing 2 Independiente Se ganó la amarilla Pero quiero pensar que es Ya cuando son de finales No importa, ¿no? Que por cierto, el estadio independiente Hermosísimo A mí me gusta mucho el diseño de ese estadio Me gusta mucho Se parece mucho al del Toluca de México Y eso me encanta Independiente ¿Cuánto faltaban 4 minutos para terminar el partido? Apareció Pucineri Sí, Lucas a 3 Pucineri Independiente 1 Boca 1 Independiente le sigue llevando 3 puntos Boca y acaricia el campeonato Ah, bien, bien, bien Ya está cuando los últimos partidos Caray, no me falta Eso le daba el título, pero Está llorando el técnico Uy, lo tiró a Khan Vélez Ah, caray ¿No era falta eso? Ah, creo que era falta, eh Bueno Si hubiera habido VAR Otra cosa hubiera sido, seguro Boca es independiente No, Boca Racing Ay, Borca Vamos Qué toquecito Qué elegancia Sin volverse loco Ya se iba a acabar el partido Gol de River Las imágenes son increíbles Porque en unos años Vamos a volver acá Y vamos a decir Qué loco haber emocionado A uno de 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 Boca por gol de River Quiero pensar lo mismo Que le favorecía De alguna manera Que River ganara Entonces por eso Hacen eso, ¿no? Gol de River Gol de River Lo hizo el colombiano Borja en el final Casi 50 minutos Borja, Borja River 2 Racing 1 Gol de River Señoras y señores Explotó la bombonera Explotó la bombonera Sí, por eso ha de ser Gol de River En el cilindro Racing tuvo el penado La cambia para Cuevas Gimnasia cerca del milagro Cuevas 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 está Qué belleza Qué belleza Gol Gol De Gimnasia De Gimnasia Daniel El milagro Se produce en la plata Señoras y señores 46 minutos y medio Gimnasia Está casi desmayando el tipo Primero Boca Con contragolpe Sí, se la van a empatar En el 45 Tres minutos de compensación Habían dado A la madre A la madre Hay gente de Boca En el estado de River Miren Ahí todavía dejaban Que las personas Entraban Al Matías Almeida Uy, contragolpe seguro Pasesazo Solo O sea No sé yo Pero yo creo que algo loco Es como En muchos Parte donde hablan de fútbol Los narradores Obviamente Le van a algún equipo De fútbol Pero Nunca lo tratan de demostrar Como en batalla Para que no sea favoritismo En las televisoras Como tal ¿No? De De Que le vas a un equipo Tienes que ser como neutral Cerrar ambos goles Y acá como que le vale madre ¿No? Acá si Si tu equipo va ganando El comentarista Se pone a decir Ahí ¡Va! 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 Que nadie ve el canal Los de equipo control No ven el juego Ahí ¡Va! ¡Uf! 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 ¡Qué empate hermano! Al minuto 44 Y de De chilena Hermano ¿Dónde te firmo? Que el que se enojó El partido La academia A los 45 minutos Del segundo tiempo Era demasiado previo A la victoria Para Independiente En el mejor momento De Racing Vino el gol De Fernández Y en el final Después de la fiesta Después del humo De los hinchas Del rojo ¡Ginacio estudiante! ¡Ginacio estudiante! ¡Uuuh! Autogol ¿No? ¡Gol! Me imagino que estás en un estadio Lleno Gritando gol De tu equipo De ser ensordecedor Arrugas de escuchar Pero Le rompió hasta la playera ¡Uuuh! 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 Un buen amigo de México Maxi Un buen amigo de México Inolvidable ¡Gol de! ¿Fue un buen gol? El minuto 39 Del segundo tiempo A ver No sé si de ahí ganaron Ganó Belgrano Pero todavía Tenías tiempo Para empatar Súper clásico A la madre Pues Maradona Estaba en todos los partidos De boca Al parecer O llegó a ser algo De ahí de la institución O sea Presidente O algo así Juega con Volteando la cabeza Ahí ¿Me iba a ganar boca ahí? Ok Ahí está narrando Alguien que es como En contra ¿No? O sea Obviamente Es un narrador Es argentino El comentarista Está tronado La puta Y con Tevez Y toda la banda Gran cagada Gran cagada Híjole Vale madre No No Changas Ese partido Lo han de ver Resufrido Hermano Nueve goles Imagínate Haber sido Impresionante Los goles Por todos lados Partidazo De que fue Fue Pero los de boca Han de haber estado Echando chispas Después de ese gol Y por el tiempo Que quedaba La picó muy bien No hay nada que decir Quedó solo Frente al portero No se volvió loco Picadita Hermoso Y Y No manches Ahí quedaban punteros Argentinos Junior ¿Era? Si no me equivoco Y ya se iba a acabar el partido Un minuto De que se acabara Supongo que en ese torneo Salió un campeón ¿No? El portero Los porteros En esas ocasiones Son héroes ¿No? Ahí es cuando le pones La canción de Rocket Ahí va de fondo Después de esa O sea Si le sirvió a pagarle El título Cuéntenlo O sea ¿Por qué son importantes Los goles? No sé todo lo que pasó ahí Pero si fue como Para darle un título Para pasar a la siguiente fase Y eso Buenísima Este va a acabar El de la salvación Ok Ese gol ayudaba A no descender Hijo de perra No mames No mames Ya se había acabado Ya se había acabado El partido Es que la verdad Que el otro Era San Lorenzo Sí No manches Se había acabado El partido Eso te hace enojar Te encabronan Como rival Te encabronan Mal O sea Ya está Un partido No sé si lo sostuviste Desde cuánto tiempo El 1-0 Y te empaten al final Boca-River Minuto 40 Que lo metió Uno de los gemelos ¿No? Un Funes Mori fue Ramiro Funes Mori El defensa Mala salida del portero Ahí no sé si fue Mala salida del portero O buen cabezazo El jugador No Buen cabezazo El jugador La salida del portero Malísima Malísima Y ya Como que ya Se había golpeado Antes Porque trae como un parche Así que No sé si eso le daba El título Pero 45 3 Ya se terminó El partido Ya está Ya se había terminado No mames Oh mames Eso se celebra Toda la noche Imagínate Los de Colón En ese justo momento Que estaban comiendo Hasta las uñas Ya se acabó El partido Y te avientas Una ahí Gol de Colón Así Como corre ¿No? El piloto Solario Está reuniendo Luego Le va a pegar Serrano ¡Uf! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué gol papá! Tremendo Tremendo Disparo No sé si era gimnasia No lo vi Colón Racing Ok Estaban jugando Por la permanencia En primera Eso es lo bonito Del ascenso Eso mismo Molesta un poco Que le hayan quitado En México Porque en México No hay ascenso Ni ascenso Ni ascenso Y eso te daba Como el toque Del equipo El que posiblemente Descendía A veces la salvaba De última Y los de ese equipo Estaban bien Intensos O al revés Que le tocaba Ascender De Colón de Santa Fe Con este resultado Colón sigue en primera Atención Que va a aguantar La pelota Darío Zitanich Le pega Montoya Darío 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 Atrás pero mirando Esto vale El chileno ¡Gol! ¡Gol! Solo que deberían Deberían haber puesto Como una notita Ahí para Bueno en el caso Yo Usted ya conocen El video Los videos Saben por qué Fueron esos goles Y cómo se dio Pero yo para saber Por qué la emoción Para entender Que el contexto Detrás del gol Bueno a veces Lo dicen los que están Narrando el partido Pero No todos Bueno no se ve nada Se enojó ¿Qué está pasando? ¿Se están volviendo ¿Se están volviendo locos O qué? Golazo Ese penón se tenía que repetir Me encanta Me encanta la emoción La emoción de los comentaristas Es increíble Escuchar el Desde abajo Lo agarra Borja River Borja River Borja Ese Borja Cabraza ¿No? Y había un atajador De penales Donde queda el chiquito ¿No? El que está de portero Ya se calentaron ¿No? Sí Sí Son de la cruz Ahí está también Algo más va a haber Me parece Aquí la tiene Menende ¡El pase aliento! ¡Gol! ¡Gol! ¿Es el deportivo Tucumán? Club Atlético Tucumán ¡Gol! El silbato Del árbitro Tarragona ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Yo me imagino Que los que saben El contexto De estos goles Se le va a ir Hasta erizar la piel Yo me lo estoy disfrutando Vaya Yo estoy viendo los goles Siempre que aprendo Más de los clubes San Lorenzo 1993 Estaba muy Justa Yo tenía como Dos años En ese momento Ahí Toma que ni había nacido Como que ya no se ven Tantas jugadas Prefabricadas Desde la toca Te quitas Te pones Y disparo Como que ahora Ya tienen un definidor Si le siguen poniendo Ahí como Tres changos Ahí junto a la pelota Dos Pero ya no hacen Así como de De jugada Voy cayendo 1981 Perdón Amigo Estaba Lleno De gente ¿Fue Maradona? Ah Ese fue gol Al México Se le dice Chiripa O sea que fue sin querer Yo creo que Quiso mandar un centro Y le salió directo A la portería Y entró No deja de verse Hermoso el gol Pero Tú y yo sabemos Que son Ranazos ¿No? Qué buena peinadita Qué buena peinadita Muchos goles Se van como No sé si va cambiando El fútbol Pero como que Muchos goles van Van cambiando O sea ya es muy raro Ver una Que alguien tenga la costumbre De darle una Una peinadita Para que el balón No sé Alguien Se meta Es muy difícil Verlo ya en estos tiempos Lo buscan Ortega Le sale Fornero Y esta Ortega Metió el seto Y esta Prachéco Qué bien cabezazo Independiente Independiente Vuelta Que rayazo Que rayazo Que rayazo A primer poste Que dice Sí No sé si ¿Qué? Silencio Va a Miralles Al arco Vive al arco Miralles 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 20 minutos Señoras y señores Empató Defensa Y justicia Que se queda En la primera Vena final Del fútbol Argentino Racing Independiente Eso fue en Post-Covid Seguro Esa camisa de Racing Me gustó un montón Yo tengo una foto En Instagram Justo con esa camisa Hermosa Está bonito también De San Lorenzo San Lorenzo Empató Está linda la camisa De San Lorenzo De San Lorenzo Reñero No se terminaba Los clásicos Son así A veces Reñero Para atrás Ok San Lorenzo Y Huracán Es un clásico San Lorenzo Uno Lo hizo Reñero Tagliafico La última Tagliafico La empala Habilitado El Bartengo Tiene la victoria El Bartengo Y está Gol Ya se había acabado Estaba a segundos El partido De acabarse River Gol 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 Tagliafico 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 Otro si ganado Aguante Tagliafico Tiene ahí por Tagliafico Tiene ahí por Tagliafico A buscarla va Intentaba Gagliardi Se queda el arquero Que suerte Güey Que suerte Se le pasó Al defensa Y le quedó Al otro No te creo No te creo Toma Todos vueltos locos No habíamos ni que hacer Se pateaban entre ellos Bueno la desesperación Por qué Por qué Por qué Por qué Al árbitro Por qué Por el tiempo Supongo que porque Dio más tiempo De lo que era O qué No me cuentan Baka Racing 12 minutos Dieron O va No va En el segundo tiempo 12 minutos Bueno Ahí todavía Tiene tiempo De empatar De boca ¿No? Ah Segundo tiempo Extraer Ah bueno Ah bueno Relájate un poco Boca Tigre Uy Qué buena visión Uy No se volvieron locos Qué buena La rescató bien ahí ¿Qué te puedo decir? La rescató genial La presión No les ganó Mira Ese narrador Tiene fiesta Que le va al boca Ese narrador Es No Viene ahí De River Se va adelantando Vareiro Llegó Tiro 9 minutos Minuto 97 Ya No mames Hacer un penal A esos minutos Llega Cáceres 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 Arribate Ahí está Vélez Le empató No Me confundo Por los uniformes A veces los colores O sea Yo creía que Vélez Es el El blanco Con azul Y no Ah no Sí, sí, sí Perdón Si se dan cuenta Fue porque le estoy diciendo esto Porque dije Es de Vélez Pero si te das cuenta En el marcador El de la televisora Ahí pone 3-3-1 Dije Qué raro Yo pensé que los de Vlaco Eran Vélez Le había atinado Pero el que está poniendo Los goles En el marcador Se equivocó Ya la dudó Ya decía yo Decía que es raro Por los colores Del uniforme Uff Qué vengo Qué vengo Cuando la pelota No botaba tanto Siento como que le pegabas No tan fuerte Y entraba El camarógrafo Se mató El camarógrafo Se mata El camarógrafo Enzo Francescoli En la agonía Del partido River 1 Ferro 0 Y se robó El regreso Después de 8 años De Enzo Francescoli De Europa Esquivel Para López López para San San para López Le pegó Lazo 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 Uff Hermoso Gol Ahí sí te creas Más que le pegaba A la portería Fíjate Ahí sí se ve Que acomoda el cuerpo Para pegar Como que había adelantado Al portero Y Se la pone La buscaba Pérez Acuña Atención que esto vale Fá Que balazo Sin ángulo Gol Sobre la obra Señores Hay gol de Tigre Con este resultado El equipo de victoria Se mete en la semifinal De la copa Golazo De Matías Pérez Acuña Para el gol de Tigre Veamos Porque Mura Rojas Mura Gómez Arroja Si lo vio más cómodo Por derecha Domínguez Sin independiente Yobi Vino para quien Para Mura Ay wey Que bien se la puso Fuera de lugar Tu Tu trasero Que bien se la puso Gol Está pasando Segunda división No Martínez A la madre Que gol De Chacarita Que gol Mira Le atiné Fíjate Pensé Porque si ha echado Dije Chacarita Este Le atiné Es increíble La verdad Cristaldo Y ataque Huracán Que busca el segundo Cristaldo Con ventaja Pase hacia afuera Atención Vino el centro Se le escurrió A Torrico Y Zapata Zapata Por acá En la boca Ya se había Hasta acabado El partido Cuatro minutos Llevan casi seis Me imagino Que están enojados Los de boca Por eso Seguro Otro gol De ranazo Pero Pero gol Al final De arriba De arriba De arriba No hizo el piso Y Martínez De zurda Para mí Quisiste tirar En el centro Sí Quisiste mandar En el centro Y se metió 3-3 Estuvo bueno Quilmes Independiente ¿Dónde está la mano? Tengo que ver La repe Según dicen Que hay mano No, no, no ha pasado Bueno, si fue mano No, me dejan O sea Ya ahí lo marcaron Como gol Pero si ustedes dieron la mano Me lo dejan en los comentarios Ay, no El portero No Para matarlo Se le escapó Se le escapó la trucha Maradona Por eso quieren tanto a Maradona No, en Boca Por eso cada que voy a la Boca Veo un montón de De Vaya dibujos De él A ver Maradona tuvo dos etapas En Boca O sea Literalmente comenzó En Boca No sé dónde comenzó Déjanos saber Luego se fue a jugar A Europa Supe que Donde le fue mejor Fue en el Napoli No sé si jugó Aparte en otro Yo escuché que ese fue Su mejor Donde le fue mejor Y luego volvió otra vez A Boca Quiero pensar que así fue Bueno chicos Hasta ahí quedó Esta compilación De los goles Más agónicos Más emocionantes Del fútbol argentino Obviamente Muchos tíos Yo no los entiendo Porque no los No sé si está refiriendo Porque ascendieron Se mantuvieron Si pasaron la siguiente ronda Ustedes en los comentarios Díganme Y yo créeme Que los voy a leer Chicos Los voy a leer Gracias por apoyarme Por estar aquí en el canal Nos vemos Hasta la próxima Y recuerda Para la Mágica Chau chau Se os quiero un montonazo Adiós